Música Aquí estamos de vuelta ya en la tertulia de Canal 10 Televisión, edición número 16. Bueno, estábamos debatiendo y hablando con David Santos, con Flora Marrero, con Luis y Castro. Bueno, estábamos hablando de viviendas, de vivienda pública y de la escasez de vivienda que hay en el sur de Tenerife. Queríamos resaltar también el caso de las personas que viven en un edificio de Granadilla y que conocíamos la semana pasada que acabaron atrincherados en sus moradas tras la imposibilidad de entrar o salir del edificio en el que se alojan 22 adultos y una decena de menores. Entonces, finalmente, ese edificio tiene dueños y estos dueños han decidido contratar los servicios de una empresa de seguridad privada. Están viéndolo ustedes ahora en esta captura de pantalla que hacemos. Sabemos también de la existencia de decenas de viviendas públicas que están cerradas a Calicanto, en el sur de Tenerife. Promociones públicas en Arona o en San Miguel de Abona, pero también muchos edificios de promoción privada que ahí están sin cumplir su función social y que tal vez podrían aprovecharse. Habían opinado Flora y Luis y es el turno de David antes de cambiar de asunto. Fíjate, yo creo que eso es uno de los mayores problemas que estamos sufriendo, yo creo que en la isla de Tenerife y concretamente en el sur de Tenerife. En el caso de las viviendas que comentas de San Isidro, que me tocan de cerca, porque además vivo a un par de calles de ese edificio, estamos hablando en el núcleo de San Isidro, por ejemplo, que hay muchísimas viviendas que están en manos de entidades financieras que se han despreocupado absolutamente durante todos estos años de la situación en la que se encontraban esas viviendas y que ahora han encontrado un mercado de inversores, sobre todo en el caso, por ejemplo, de ese edificio en concreto, son inversores extranjeros que vienen y prácticamente por muy poco dinero se hacen con el edificio. Creo que ese edificio cuenta con unas 16 viviendas, te hablo de memoria, y lo compraron por 85.000 euros, es decir, por 85.000 euros... Madre mía, que eso es lo que cuesta un piso. Exactamente, por 85.000 euros una persona ha comprado... Si cuesta eso, dime que yo lo compro. Sí, claro, depende de qué zona el piso. Esa persona ha comprado por 85.000 euros 16 viviendas. Claro, la dificultad que se encuentra es que en esas viviendas residen personas, sin título habilitante, es decir, están lo que comúnmente se conoce como ocupas, y la decisión que ha tomado ha sido mandar seguridad privada, en la que cuando la persona salía del edificio, ya el de seguridad no le permitía entrar. Y como edificios como ese, hay varios en San Isidro y en muchos puntos del sur de Tenerife y de la isla, y eso es el resultado de una falta de planificación en vivienda pública. Lo que comentaba Flora tiene razón en parte, es decir, es un problema complejo, porque las veces que se ha construido vivienda pública, luego los destinatarios de esa vivienda, el uso que le han dado, o algunos, es verdad que no es bueno generalizar, porque siempre suele ser una minoría, pero es verdad que hay personas que el uso que le dan a esa vivienda no es el correcto. Yo creo que ahí tenemos que trabajar un poco también en la legislación que regula el uso y disfrute de esas viviendas públicas, hacer labores de inspección que garanticen que la persona que percibe esa vivienda efectivamente está haciendo un uso legítimo de la misma, pero sobre todo y fundamentalmente estamos hablando de cuestiones de prioridad política. Hay que hacer una apuesta decidida por la construcción de vivienda pública, por la construcción de vivienda pública a un precio competitivo, que permita a su vez que los precios en el sector privado se vayan reduciendo, porque aquí el problema es mucho más complejo con la vivienda vacacional, etc. Y sobre todo también por lo que decía Luis y por el entramado de leyes que existen para construir una urbanización, una vivienda, dependiendo un poco de la zona en la que esté, que si medio rosa un barranco, que es todo como muy complejo y evidentemente lo que se precisa es fundamentalmente, desde mi punto de vista, una apuesta política firme de construcción de vivienda pública, una reglamentación que garantice el buen fin de esa vivienda pública y en tercer lugar evidentemente habrá que pegarle una repensada a todas esas leyes y leyes que se superponen a otras leyes y a otros reglamentos, que aburren a cualquiera, intentar un poco aligerar todo eso y que sea un poco más fácil. ¿Pero y de la financiación pública? ¿Cuál es la dificultad para que no se termine del cambio de gobierno o de gobiernos tanarias? ¿Pero qué te refieres? ¿La que son de entidades privadas? No, 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 la pública, de financiación pública. Bueno, porque aquí se hicieron muchísimas viviendas, muchísimas viviendas, y después llegó la crisis económica, la crisis económica paralizó el tema de la vivienda y después otra de las dificultades en la vivienda está el propio mantenimiento de la vivienda, porque cuando tú entregas una vivienda de protección oficial, después tú también tienes la responsabilidad del mantenimiento y por eso yo decía las dificultades del tema de las comunidades. Tal vez se ha hecho una apuesta muy floja por el sector del alquiler de protección oficial que funciona en el resto de países de Europa. La gente vive toda su vida en un alquiler social y no pasa nada. Pero además... Y con precios asequibles. En Europa, en Europa, la gente se plantea comprar una vivienda a partir de los 60 años y ahora que estamos en una época de, entre comillas, de precariedad laboral, donde por ejemplo en el sur hay mucho empleo, muchas personas saben que viven en el norte y a lo mejor no quieren desplazarse al sur simplemente porque no lo es rentable. Ojo, que la comarca noroeste se está despoblando. Claro. Y aquí tenemos un aumento tremendo de población. Pero por eso te digo que el alquiler lo que te da es la movilidad hasta desde el punto de vista laboral. Es verdad que todo el mundo tenemos la cultura de tener nuestra propia vivienda pero eso después te impide otro desarrollo desde el punto de vista fundamentalmente profesional a la hora de ir tú donde está el trabajo, no el trabajo donde estás tú. Es que antes, hasta a lo mejor hasta hace unos cuantos años, era primero la casa, luego el trabajo, primero la casa y el coche, luego el trabajo. Y ahora la casa y el coche van en función del trabajo, o sea que lo primero es el trabajo y luego... De todas maneras también un momento, el tema del precio de los alquileres no está debido fundamentalmente al tema de la falta de vivienda, sino a que ha irrumpido... Al alquiler vacacional. Exactamente. Ha irrumpido en el mercado los alquileres vacacionales. Voy a poner un ejemplo porque como lo puse en Twitter y en Facebook, yo me quería ir a los indianos, a La Palma. Empecé a buscar que me volví loca y encontré... Se alquilaba una habitación con dos camas, una de ellas con el colchón en el suelo, con el colchón en el suelo, publicado en Facebook, hizo el pantallazo. Baño compartido, la noche, 233 euros. 233 euros. Dos camas y un colchón en el suelo, baño compartido. Señores, es que eso no se puede permitir hasta como por propia imagen. Sí, sí, o sea, vamos, eso es lo que significa que aquí el sector... Que el alquiler vacacional aquí en el sur, aquí en el sur, tú intentabas alquilar una casa y te salía 4.000 euros si querías el mes de verano, porque es que cada... Bueno, de aviones tú sabes más que yo seguro, tú no puedes pagar por una habitación 500 euros en la noche, que ese es el precio que hay. No, que eso es ya un alquiler mensual caro de un piso. Claro, es que entonces el precio de la vivienda, una cosa es el tema de los arrendadores y tal, entonces la subida de los alquileres es por el alquiler vacacional, en la laguna, en Ancheta, llegó la laguna porque lo conozco, en Ancheta, en Ancheta que está al lado de la Trida, a 500 metros del casco histórico, te lo publicitan así, hay alquilera vacacional en vivienda de protección oficial. Tú entras alquiler vacacional, Ancheta, la laguna y no encuentras... Y de la imposibilidad al final de hacer vida en el centro de las ciudades, que eso nos puede dar la vuelta. Todo el mundo con la paletita de la ruedita. Y yo creo que aquí el sector turístico que tanto invierte, pues no está muy por la labor de... Esto yo creo que no lo pueden ver con muy buenos ojos lo del alquiler vacacional. Chicos, estamos en el sur y en el sur nos vamos a quedar hablando... Vamos a hablar de algo que nos cabrea un mogollón. Los vertidos. Luis, sí, vamos a hablar de una cosa que nuestros espectadores se van a quedar con la boca así abierta y van a estar así un ratazo cuando se enteren de que en el Valle de Huimar, por ejemplo, se está construyendo una depuradora a la que el agua sucia no va a poder llegar para depurarse. ¿Estamos en lo cierto o no? Sí, es verdad que Tenerife lleva un retraso en construir las depuradoras. Esa depuradora comarcal que se está ejecutando, es verdad que tenía que haber estado hecha hace 30 años y más cuando tienes un polígono industrial ahí y con el tema de los vertidos, después alta Europa. Oiga, después el cabildo se lava las manos y dice que los ayuntamientos somos los responsables. No, 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 aquí tenemos cada uno unas competencias y yo me acuerdo en su momento, en el año 2015, de presentar una depuradora, yo pensando en Huimar, pero es verdad que no había comarcal. Después te dice el cabildo de Tenerife, no, no, que nosotros somos los competentes. Bueno, todo tal que está hecha. Y es verdad que los municipios tenemos la competencia del saneamiento, de tener nuestras conexiones. Es verdad que... Y las tuberías hechas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí están los planes de cooperación que muchos municipios, en vez de invertirlos en saneamiento, han invertido en asfalto, parques y demás, porque es verdad que, perdón por la expresión, la mierda no se ve. Entonces, si tú inviertes ahí... Y no da votos, ¿no? No, se ve ahí no da votos. Pero, si es verdad, estamos en Fitur, vendiendo canallas, vendiendo, y tenemos un retraso en la construcción de depuradoras. Y sí, es verdad, hombre, que en el valle, Huimar está muy adelantado en el tema de saneamiento. Y es verdad que incluso se quiere hacer con la Daru para esas aguas revertirlas también en zona de regadío, pero hay que hacer conexiones. Y es verdad, bueno, hay municipios que tendrán que ponerse las pilas e invertir en saneamiento. Todos, los municipios, porque están todos. Y que los ciudadanos van a tener que pagar impuestos, que yo digo contra. Yo me acuerdo en su momento, cuando presentábamos esta planta depuradora, se recogía la energía solar y te presentaban lo que nos iba a costar a los ciudadanos. Porque es que la depuración, después hay que pasar un impuesto a los ciudadanos por depurar. Hombre, los ciudadanos normalmente en la factura del agua pagamos ya un concepto que hay que poner, depuración. Ya, y nosotros... Truco del almendruco, ¿eh? Porque te acoges al acoplado... Claro, pero después no se depura. ¿Cómo me vas a cobrar la depuración de un agua que no se depura? Yo es que estas son cosas que no se terminan de entender, David. Sí, y además es un problema que, en primer lugar, es un problema de salubridad. Es decir, estamos hablando de aguas residuales. Es un problema de imagen también, como decía Luis, y estamos en Fitur vendiendo las excelencias de nuestra isla. Y de repente, en cualquier momento, tenemos que cerrar una playa porque los niveles de E.coli o de lo que sea impiden el baño. En el polígono de Granadilla también tenemos un problema... Ahí hay una charquita medio tóxica, ¿no? Un problema gravísimo con vertidos de aguas industriales, que ha formado allí una charca tremenda, donde además los pájaros que pasan por ahí, pues no distinguen y van a ese agua y terminan muertos. Madre mía, lo hacen de una maldad. Y se vuelven como los pájaros de los Simpsons, ¿no? Con tres ojos. Sí, no, no, es que de hecho me vino a la imagen a... Estoy empezando a mutar, ¿no? Es que por eso me vino a la imagen a la mente, ¿no? De esa charquita que estaba al lado de la central nuclear. Pero vamos, es un problema, es un problema gravísimo. Yo creo que Canarias, en general, Tenerife en particular, tiene que empezar a invertir y a priorizar aquellas cuestiones que hemos ido dejando a un lado durante los últimos años. Lo hemos venido hablando aquí, el tema de la vivienda, el tema de la depuración de aguas y un largo etcétera. Porque, es decir, hemos vivido unos últimos años en los que ha sido una constante la contaminación que estamos vertiendo a nuestra costa. Y la culpa de Flora. 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 De depuración y de agua siempre me viene, además, una persona que aprecio un montón, Vladimiro. Vladimiro Rodríguez Pinto, que de eso hablas con él y es como hablar con un libro, ¿no? Él contaba el otro día, en la asamblea que teníamos de la laguna, los acuíferos se están reduciendo tres metros a años. Tres metros a años. Tenemos las galerías cada vez más secas. Y las que tenemos en este momento tampoco podemos disponer de ellas por la salinización. Y creo que le diga bien la palabra. Y si no es, algo parecido. Entonces, el problema es, es verdad que hace falta más depuradoras, pero por el incremento poblacional que hemos tenido en esta tierra. Y que hay que tener en cuenta que el clima ha cambiado, no lleva tanto, no se rellenan los acuíferos. Ya los hoteles, los nuevos hoteles que se están construyendo ya tienen su propia planta depuradora. Eso se supone es lo que va a pasar en Arico. Por eso, pero el camino tiene que ser ese. Hay que construir depuradoras. Pero era imposible prever el número de habitantes como crecía aquí en el sur. Yo recuerdo cuando todo el tema del incremento poblacional, que a mí me decían compañeros cuando estaban en educación, que en junio había un número de alumnos y en septiembre ya habían 500 más y había que construir los famosos barracones. De hecho, sí, ese es otro asunto que abordaremos aquí más adelante. Pero es verdad que tenemos un problema medioambiental que, por eso ponía el tema de las galerías. No solo hay que construir depuradoras, sino también tenemos que tener en cuenta que las galerías que tenemos se están secando y eso afecta después a todo el sector de la agricultura, porque tenemos el suelo seco. No lo tenemos tan lejos, Flora. En Gran Canaria se utiliza mucha agua desalada para el consumo humano, incluso. Y te dirige que incluso compramos agua para beber de las palmas. Así que es que llevamos aquí retraso. Sí, pero bueno, eso es como cuando el vino. Yo cuando siempre, cuando... Mira que se arruinó en esta isla, Flora, con eso del vino. Una botella de agua. Cuando te vas a un huachinche y te ponen una botella de agua de fuera, es que yo me pongo de los nervios. Y después cuando pide un vaso vino y canario y no hay vino canario. ¿Cómo? En los restaurantes. ¿Cómo que no hay vino canario? No hay vino ni agua. Me da agua, pero del chorro. Pero sí es verdad que desde Europa se nos dio financiación y las administraciones competentes no hicieron la tarea y después... ¿No? ¿No nos van a multar por que somos unos, permítanme la expresión, unos hediondos? ¿Y echamos todo el agua? El secretario ha estado en su momento, dijo que los ayuntamientos no éramos los responsables y en ese momento era el gobierno de Canarias. Pero al final lo pagamos todos los ciudadanos con los impuestos, ¿no? O sea, la administración a la que le toque, ¿no? O sea que... Vamos con retraso. Con retraso y bueno, yo me voy a callar lo que opino. No te preocupes, que ahora el gobierno de las flores, que ya está marchito, ahora eso lo va a poner todo maravilloso. Uy, 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 Flora, que guerrera, David, contéstale. Sí, no, 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 oiga. Habrá que solucionar... Habrá que solucionar y habrá que arreglar los que otros en 30 años nos han dejado. Y regar esas flores, aunque sea con agua desalada. Querido compañero tertuliano, te recuerdo que hemos gobernado un pacto. ¿Que hemos gobernado un pacto? Sí. Ah, ustedes también tienen parte de reposición, para lo bueno y para lo malo. Ahora, vale, gracias. No, no, no. Ahora sí, ahora, ahora. Pero hemos gobernado un pacto, ¿o no? Qué mala suerte, qué mala suerte. Ahora es el pacto, ahora es el pacto. Oye, pero esto es cuando una pareja, cuando solo recuerdas lo malo, hemos tenido buenos momentos. Miren, escuchen. 30 años en el gobierno, pero el pacto de que duró... ¿Sabes quién no está teniendo un buen momento? El señor Plasencia. Hemos decidido abrir una sección en este programa que se llama Dosier Plasencia. Y cada vez que lo estimemos, lanzaremos aquí algunas cositas. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque el empresario que cumple condena en el centro penitenciario Tenerife 2 dice que está en la banca rota y que es insolvente. Dice que no puede hacer frente a las indemnizaciones millonarias por varias causas, como las del caso Las Teresitas o los hoyos de Huimar. Pues bien, esta semana conocíamos que un exconsejal de Candelaria y un hijo de Antonio Plasencia, la fiscalía ha pedido la imputación por un delito de prevaricación en una urbanización que invade suelo rústico. Esto es todo lo del famoso caso del restaurante Archete, ¿no? Yo digo también, pero vamos a ver, que creo que también están imputados o que van a imputar es al técnico o al arquitecto que firmó. Sí, o sea, este es el ex trabajador del ayuntamiento. Ah, no, el exconsejal, pero también hay un técnico cierto que después se supone que acabó trabajando para Antonio Plasencia. Yo ahí, en el tema de los huecos, en el tema de los huecos de Antonio Plasencia, ha sido uno de los únicos. Pero que don Antonio Plasencia está cumpliendo condena por el caso de... Por Las Teresitas, por los hoyos no se ha comido nada, ¿no? No, 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 y además, pero yo tampoco, yo del empresario, vale, pero ¿y las administraciones que tenían que estar en ese momento vigilando lo que se estaba haciendo allí? Porque esto de los hoyos viene también de atrás, como desde los 60 también, ¿no? Como que se dio una pequeña concesión de explotación minera o algo así, ¿no? Y al final... No, no, fue el ayuntamiento en su momento, y a través de una denuncia ecológica, el por qué están cumpliendo condena. Pero don Antonio Plasencia ha sido uno de los únicos que ha presentado ante la Viceconsejería de Industria del Gobierno de Canarias proyectos de restauración para hacer un embalse y plantar olivos y demás. Y bueno, pero que no tiene, solo, vamos, hay medios para cumplir que si tiene o no dinero aquí, ¿no? Pero bueno, yo también digo, ¿cuántos partidos políticos ha financiado don Antonio Plasencia? Bueno, es que esa es otra cosa que nosotros... O cuántas televisiones... Que con maldad queríamos decir que, bueno, y eso no solo lo dice el señor Plasencia, también lo decía Ambrosio, etcétera, etcétera, que ellos le daban a todos. Ya está. Yo, el empresario tiene que, pero también... ¿Qué tiene que pasar con aquellos huecos? La oficina técnica. Luis, y tú que fuiste alcaldesa de Wimar y esperas hacerlo de nuevo, ¿no? Yo, yo... ¿Tú qué es lo que crees que debe de pasar allí? Con los huecos, yo digo, incluso hay una sentencia en firme, no se ha cumplido, donde los condenados tienen que volver a rellenar esos enormes huecos que yo digo y siempre debato de dónde se va a sacar todo el material para rellenar. Yo siempre he defendido que esos huecos, ya que están, que se modifiquen, que se rellenen, pero con proyectos que... Oye, que está la central hidroeléctrica, o que ahora el Cabildo de Tenerife dice que, oye, que la ve viable ponerla en Wimar y en un hueco donde el propio Cabildo tiene un proyecto para uno de los huecos, ya que están esos huecos, hay que aprovecharlos. Ahora, yo estoy... que se me hace muy difícil que digan que eso hay que volverlo a rellenar, porque no creo que haya material suficiente en esta isla para volverlo a rellenar. La sentencia lo que dice es que aquello tiene que restituirse a su estado original, pero entonces que deconstruimos media isla para rellenar... Ni la de su consejería de industria, ni... Probablemente, porque en muchas sentencias no, quiero decir, las que se refieren a afecciones del espacio público, normalmente ordenan la restitución del espacio a su estado anterior. Lo que ocurre en el caso de Wimar, ya te digo, desde el desconocimiento, porque Luis probablemente sepa de esto mucho más que yo, porque es de allí... Son huecos bestiales, ¿no? Pero vamos, uno solo tiene que pasar por ahí y ver el tamaño de esos... La magnitud... La magnitud de esos ojos... Solo la puedes apreciar a vista de pájaro, a vista de dron. Y la pregunta que te hace es precisamente esa, ¿cómo devuelves esto a su estado anterior, no? No, hombre, yo que acabo de fijarme en Luis y no se ha puesto ni colorada cuando ha dicho de lo de financiación ilegal de los partidos políticos, cuando su partido ha sido condenado por el caso Gürtel y ustedes por el ERA, aquí nadie escapa. Por eso, caray, ya no, ¿eh? Por financiación ilegal, no. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Es que no te ha puesto ni colorada. No, bueno, claro, yo por lo menos... ¿Mi campaña me la pagué yo? No. Yo no sé si Plasencia financia partidos, que ha ayudado, él sí que lo ha dicho, ¿eh? Pertenece a un partido donde ha sido condenado, pertenece a un partido que ha sido condenado por financiación ilegal del Partido Popular. Dicho eso, el tema de Plasencia, que yo, pero... Pero he dicho gracias a mí porque no se ha puesto ni colorada. No. Lo ha lanzado, como, ay, yo aquí no hago nada. Así como hacían los niños, yo no he sido. Se volvieron en el colegio cuando pegaban y decían, yo no he sido. Por eso que va a ser ella. Pero bueno. En defensa del propio solo empresario, que aquí es el empresario, es el malo, el malo, el malo. Y los políticos que en su momento han permitido. Que permitieron que los empresarios malos hicieran. Yo lo que espero, porque hay instrumentos jurídicos que lo permiten, y esto lo digo ya como ciudadanas, y esto estoy convencida que estamos de acuerdo todos los que estamos sentados aquí en esta alternativa. Yo lo que espero, porque hay instrumentos jurídicos que lo permiten, cuando, que yo no me creo, que en este momento una persona como Plasencia esté en bancarrota. Es decir, está claro que ha habido una ingeniería financiera, ingeniería financiera donde hay sociedad de... El gobierno de Canarias ya financió un hueco. El gobierno de Canarias no ha financiado absolutamente nada. No, 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 financió un hueco, un hueco de don Antonio Plasencia, propiedad de Antonio Plasencia, donde nos condenaban. Sí, sí, la viceconsejería está en blanco. ¿Qué hueco ha financiado el gobierno de Canarias directamente? ¿Cómo? ¿Cuál? No, no, pero yo digo contra. Yo decía, con el de Las Rosas, que es un vertedero, pues ordenaba al ayuntamiento de Huimar culpable, y a don Antonio Plasencia a restaurar y a limpiar ese hueco. Ah, vale, vale, pero que lo ordenaba. Y el gobierno de Canarias ha invertido casi dos millones de euros allí para limpiar el gobierno de Canarias, porque es que si no Europa multaba. Claro, vale, vale, pero dentro de la legalidad. Es claro. Ah, vale, vale, no, pensé que estaba diciendo como otras cosas. Pero que no, que no, que no, que no tampoco no ha cumplido. Pero vamos, que si Antonio Plasencia está en bancarrota, ¿cómo estaré yo? Claro, yo, pobre autónomo. ¿Cómo estaremos nosotros? Yo hablo de mí, pero vamos, si él está en bancarrota. Bueno, chicos, esto nos dará. Nosotros sí que sabemos que la familia Plasencia no está muerta de hambre, que Promotora Punta Larga no está cerrada, que bueno, que hay muchas cosillas y que aquí en el sur tienen muchas cosas también, o no. Bueno, vamos a cerrar porque tenemos aquí ya a nuestro invitado, se nos ha ido el segundo bloque, rapidísimo. Yo quiero hacer dos apuntes que no vamos a debatir, pero tenemos que decir que sigue la contestación ciudadana ante la construcción de un hotel en el paraje de La Tejita, en el municipio de Granadilla. Son más de 100.000 firmas las que se han recogido en contra de la construcción de este hotel, que luego viene costas aquí, deslinda, no deslinda, deja el ayuntamiento, permítanme, con el tracerillo al aire, etcétera, etcétera. Y bueno, a ver si se ponen de acuerdo con la ecología y con la economía, que son compatibles, pero hay cosas que no entendemos. Como que, por ejemplo, se tira Chovito y de repente vayamos a construir en otro sitio. O sea, que son los criterios ahí, la Dirección General de Costas, o como se llame, tiene que hacérselo mirar. Que me cuentan que nos vamos ya, pero tenemos que contarles también que Comisiones Obreras ha denunciado a Endesa por no contar con plantilla suficiente o mínima para las centrales que tienen en las islas. Y aquí nosotros recordamos el cero energético del septiembre del año pasado en esta isla, que nadie nos ha vuelto a explicar nada de nada. Y acabamos con Fitur, porque Canal 10 está presente en la Feria Internacional. ¿Qué apuntes de Fitur me dan ustedes, chicos, antes de irnos, Luis? Yo de Fitur todavía, Canarias es un destino caro, sobre todo a la gente de península que viene aquí. Yo tengo amigos que me dicen que se van a otro lado porque en Canarias es caro todavía, es muy caro venir. Compañías aéreas. Yo creo que en Canarias incluso se debería apostar por todavía un turismo de mayor calidad, buscar otras ofertas que no se desplacen los turoperadores a otros destinos, que tenemos que tener cuidado con Marruecos. Por cierto, que se nos ha pasado esta semana, pero sí, el reino de Marruecos está insistente con que el archipiélago está dentro de sus aguas. Pues ahí yo insisto que en Canarias se puede sacar todavía muchísimo más del turismo y crear un turismo alternativo, que oye, con la construcción en la zona de Arico, que quieren construir ese hotel sostenible y demás, yo creo que incluso deberían de darle a otros municipios la posibilidad también de vivir del turismo, de tener también y tener suelos para construir hoteles. Como es el caso de Wimar, por ejemplo, que no tiene suelo turístico. No, incluso hay una propiedad privada que se llama El Mirador de Wimar, que no puede, hay muchísima gente que se ha interesado en comprar esa propiedad, pero claro, como no somos municipio turístico, no le dejan tener todavía 20 camas más y claro, la gente que va a comprar ese inmueble dice, mira, que es que no... Para ser rentable tiene que tener más... Todos los municipios tienen que ser turísticos. No, bueno, hay dos partes. Está claro que en los últimos datos hay un descenso de turismo, entre otras cosas porque ya la zona de Egipto, Túnez, Turquía, se está, entre comillas, medio estabilizando, la gente está volviendo a viajar y después, tú dices que la gente no puede venir a Canarias, pero que después tenemos el problema que... De los canarios sin alas. Los canarios sin alas son los que no están empadronados, pero es que, claro, queremos viajar, no te digo ir a Madrid, tienes que planificar un viaje a Madrid para dentro de seis meses para que te salga a una tarifa más o menos idónea, porque es que... A pesar de que ya se subvenciona, ¿no? No, no, de la subvención se está demostrando, se está demostrando que ese 75% no es efectivo. Y después encima, Ábalos le dijo a Ani que iba a mirar la renta a todos nosotros, porque es que los canarios viajamos mucho, dijo el PSOE. Subvenciones al transporte aéreo en Canarias. Y entonces dice que encima que viajamos mucho y yo creo que tenemos que prever que en los próximos años el turismo puede ir descendiendo y yo coincido con Luis en que hay que diversificar el turismo. Cambiando de modelo incluso. Ya todo el mundo, ya el turista que viaja, no, todo el mundo ya quiere el sol y la playa, ya quiere el sol, la playa y el spa y pues quiere que le haga un masaje y luego quieren conocer... Que por cierto, lo hemos hecho muy bien en Madrid Fusión, la oferta gastronómica de la isla de Tenerife ha sido uno de los descubrimientos. David. Es que el mundo del turismo es un mundo tremendamente competitivo, es decir, estamos hablando de que Canarias compite con lugares como Egipto, como Túnez, por nombrar los que están más cerca, incluso hasta con el turismo europeo, el turismo del Caribe, etcétera, etcétera, y son destinos que se van modernizando, que actualmente se van actualizando constantemente y Canarias no se puede quedar atrás en esa carrera. Estoy con Luis y cuando dice que tenemos que intentar atraer a un turismo de más calidad, porque es un turismo que probablemente las crisis económicas les afecten menos, eso implica invertir en mejores infraestructuras, eso implica que nuestros hoteles tienen que ser mejores, que tienen que ofrecer muchos más servicios, y al final ese turismo de calidad también, y no me resisto a decirlo, tiene que tener un reflejo en la calidad del empleo. Desde el sector turístico aquí en el sur de la isla se pide también que se facilite la posibilidad de tener actividades en las playas, que es un nicho de negocio tremendo y que estamos dejando escapar un montón de oportunidades porque no podemos celebrar bodas en las playas, Te puede casar en Mallorca, pero no en América. Y sobre todo en playas que hemos hecho artificialmente, y que por motivos medioambientales no se permite el uso controlado de todo esto. Bueno chicos, nos quedamos sin tiempo, no vamos a poder dar aguacates de oro ni cáscara de plátano, nos lo guardamos por la ciudad. Pues yo se lo quería dar el gobierno de Marruecos. Pues venga, vale. La cáscara, el gobierno de Marruecos porque ha tomado una decisión unilateral y el aguacate se lo dio al pueblo saharaui que lleva 43 años luchando frente al gobierno de Marruecos, que en Marruecos lo que está haciendo es cogiéndose las aguas saharaui. Muy bien. David, aguacate y cáscara rapidísimo. Mi cáscara también va para, me sumo a Flora, para el gobierno de Marruecos, y mi aguacate va para los trabajadores y trabajadoras de Cruz Roja, que están haciendo una labor tremenda con esos inmigrantes que llegan por mar, atendiéndolos, mimándolos, dándoles compañía y haciéndoles que esa travesía tan peligrosa que han surcado para llegar a Canarias, cuando lleguen aquí se les preste la dignidad que merecen como ser humano. Sí, porque se ha activado, reactivado esta ruta que es la más peligrosa, que es la que llega a... Además lo están haciendo con sus propios medios. Sé de buena tinta que incluso los propios trabajadores de Cruz Roja lo están dando absolutamente todo, incluso desde el punto de vista personal, para que las condiciones de estas personas sean lo mejor posible. Muy bien, gracias David. Luis, sí. La cáscara es de un plátano. La cáscara de plátano es un rastrillazo que tú le puedes dar a quien tú quieras. No quiero el rastrillazo que todavía los canarios estamos aplatanados, que nos resbalamos, que tenemos que defender todavía más nuestras aguas y nuestros... No solo también, pero vamos a ver el nivel de los políticos de España y de Canarias para defender esta agua. Y el aguacate de oro a quien se lo das, que ese es como el premio. Yo también me sumo a todos los que vienen, que vienen en cayucos aquí, que hay mucha muerte. Y oye, esa joven es esta, la verdad que sí. Ese Atlántico si hablara, ¿no? En fin, chicos, muchísimas gracias por estar en la edición número 16, por haber venido a nuestra Casa del Sur, al Centro Hípico y de Ocio Xanadu. Nos vemos en la TDT y espero que en un par de semanas, o no sé, porque como... Bueno, ustedes saben, este programa lo lleva el viento, a veces en el norte, a veces en el sur, como nos ve. Gracias a los tres. Nosotros vamos al segundo corte de publi y enseguida estamos con más aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión. Vamos a recibir ya a nuestro invitado, el consejero de Diversidad y Participación Ciudadana en el Cabildo Insular de Tenerife, Nauset Gugliota. Con él vamos a hablar de muchos asuntos. A continuación, aquí en Canal 10 Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!